Música Generalmente en la actividad que nosotros hacemos, que es la actividad minera, existen muchos esfuerzos que nosotros tenemos que tener en cuenta. De la mano del crecimiento de la matrícula estudiantil que tuvimos, vino la necesidad de tener más espacio físico. Música Lo que hicimos fue generar un proyecto donde tuviéramos un espacio para docentes que no estaban en clases, pero que sí deben estar en clase de consulta o en investigación, el espacio de trabajo para ensayos y el aula. Antes teníamos una sola entrada, ahora tenemos la entrada principal y tenemos también una salida de emergencia. En términos de infraestructura se aportó con equipamiento que era muy necesario, que en primer lugar es con una celda de flotación que nos permite realizar ensayos de flotación sobre minerales de distintas procedencias. Que podemos hacer los prácticos acá en el sitio, no tenemos que viajar tanto para verlos en otro lado o en la mina. Música A nosotros le damos alumnos avanzados o egresados y ellos nos ayudan en la formación de esos profesionales. Música 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 Música